Saludos para mi hermano Macho, allá está en audio, contigo mucho cariño Para el club Las Fieras Para verte venir del club Las Fieras ¿Qué voy a hacer si tú me quieres ir? Si dices que tu amor ya se ha cambiado Y que te sientes en sus brazos más feliz Y nunca irás a seguir teniendo amor por mí No entiendo dónde voy a detener Solo quiero que regalas un favor Me abraces y me fijas un poco de amor Abrázame con fuerza por última vez Abrázame con fuerza y bésame Y es que creer que sientes lo mismo por mí Y quédate esta noche junto a mí Hablamos sin palabras, solo habrás Abrázame con fuerza y bésame Abrázame con fuerza y bésame Te entiendo y no te voy a detener Solo quiero que me hagas un favor Abrázame con fuerza y bésame Abrázame con fuerza y bésame Abrázame con fuerza y bésame con fuerza y bésame Y es que creer que sientes lo mismo por mí Quédate esta noche junto a mí Abrázame con fuerza y bésame con fuerza y bésame con fuerza y bésame Y muérdeme Abrázame con fuerza y bésame con fuerza y bésame con fuerza y bésame Abrázame con fuerza y bésame 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 con fuerza